¡Muy buenas chicos! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Line of Valor y en el vídeo de hoy vamos a jugar con Violet, ¿vale? porque digo yo era la mejor opción digo quiero subir a maestro estamos a robar tu maestro digo mira voy a darle o era Violet o era Café Nino como se llama el otro el otro héroe tío el que también revienta como Violet tío que revienta un montón como Violet tío como se llamaba Café Nino el otro tirador tío Wisp, Wisp, perdón, Wisp, contra, me acuerdo, digo yo era esto Wisp, 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 ¿vale? porque si no, bueno voy a poner el aire un momento que si no me voy a morir estaba chequeando que nadie estuviese en el rojo, cuidado, ¿vale? el Chaunar que no ha tocado me ha tocado en la partida anterior y ha troleado, ¿vale? vamos a ver qué pasa en esta, vamos a ver qué pasa, yo con Violet la verdad me siento más seguro, me hay un chance bastante grande a la hora de ganar, al menos me veo ella así, ¿vale? bueno, primeros niveles, tranquilo, tranquilo, primeros niveles primeros niveles, vale, vale, vale no tengo ulti, no le he podido rematar, así que bueno, no pasa nada no pasa nada, ya habrá, ya habrá otro momento estupendo, poco a poco chicos, poco a poco buena letra si es verdad que ellos han llevado la primera sangre, pero bueno, no pasa nada vale, cuidado Zuka uff, no sé si me ha visto, no parece que me haya visto vale, estupendo, estupendo, ya tenemos ulti en el caso de que, cuidado, cuidado, vale wow, ha fallado la mano uy, creo que muere vale, perfecto, primera sangre para mí con esa ultimate muy calculate y nos baqueamos, nos baqueamos bailando no me gusta mucho el baile este, a ver si consigo otro baile de baile porque este no me renta, no me gusta vamos a darle, vamos a ver que tal este hombre él ha elegido él ha elegido Chagnar con el equipo rival pues bueno, sí, no está mal vale, con Zain y tal, no está mal vale un Chagnar, mientras lo sepa utilizar por mí, guay y si entra es que es lo que uno quiere, tío lo que uno quiere y lo que uno busca es que el bah, se ha quedado ahí lo que uno quiere y lo que uno busca wow ¿cómo no ha muerto? ¿cómo no ha muerto, tío? lo que estaba diciendo lo que uno quiere y lo que uno busca es un support que quede la talla, tío un support que ponga el pecho que ponga el pechito que no le importe morir siempre y cuando sus carries se lleven la kill ¿vale? el mago el 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 AD Carry o cualquier cualquier de los apos carries como he dicho ¿vale? eso es lo más importante para mí es de un support que no tenga miedo a ahí perfecto a mí a mí siempre me gusta apurar lo máximo posible si podemos quitarle ojo ahí estaba delante bueno aunque en realidad también estaba está un poquito lejos ya ¿eh? vale se han hecho el masacrador estupendo de momento uno tres pero como os digo yo voy con Baereth ¿vale? y tengo tengo bastante chance de ganar o sea un un 90% un 90% me veo me veo muy cómodo es el es el héroe con el que más el que más he jugado con el que más he jugado hay el héroe con el que más he jugado el segundo creo que es Superman y el tercero no sé si Ivne el tercero no sé cuál es el tercero pero el primero claramente es Baereth ¿vale? claramente es Baereth el segundo es Superman y están muy cerca los dos de las mismas de las mismas plays o sea los mismos juegos vale 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 y con o sea con Baereth no tengo tanto tanto Wind Raid tanto Wind Raid con Superman tengo muchísimo más Wind Raid que con Baereth cuidado ojo que buena esa y estaba yo pensando en el destello no sé si lo habéis visto y digo yo no, no hace falta porque no me pilla si me hubiese tirado destello se hubiese quedado se hubiese quedado con los con los mocos se hubiese se hubiese comido los mocos básicamente vamos tío natale vale renta renta estupendo vale 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 no pasa nada no pasa nada va bien de momento yo creo que va bien la partida vale 4-4 más o menos la gente está haciendo las cositas si es verdad que tampoco estoy viendo mucho mucho a Chaunar como vale perdemos esa torre como defendiendo ¿sabes? o sea defendiéndome a mí que esté muy encima ni nada pero bueno va un poco a su Baire y la verdad tampoco no me no me preocupa del todo porque lleva Baireth ¿vale? si llevase a otro carry que que bueno por regla general no dependen del todo de los supports pero si es verdad que ayuda ¿vale? algunos carries le ayuda bastante que el support esté esté más pendiente de lo de lo normal ¿eh? vale muertísimo ay se ha tirado flash ahí no llego no llego cuidado que me puede hacer otra vez el rollo ¿eh? vale ahí lleva su empujón es que Zane ahí ahí donde lo veis en buenas manos puede molestar muy mucho ¿eh? Florentino ha muerto ahí arriba debería ser un poquito más inteligente no sé cuántas veces ha muerto ya pero bueno esto va esto va para para todos vosotros ¿vale? si veis que os están chaseando mucho o están matando mucho en vuestra línea y tal jugad bajo torre tío jugad bajo torre porque cuando juegas bajo torre no tienen tanta posibilidad de de ganarte ¿vale? y más Florentino o sea se te tiran bajo torre y Florentino empieza pim pam pim pam para allá para acá para allá para acá y mientras le está atacando la torre hay un 99% de posibilidades no sé que sea muy malo con Florentino que que eso esté ganado ¿vale? de una vale vamos a seguir con todo me hace falta farmear un poquito más ¿vale? para llegar al Power Spike Power Spike de Violet vale vamos a perder el torre recortamos por aquí no sé si lo pillamos vale estupendo nos llevamos nosotros la kill que nos nos viene muy bien la verdad nos viene muy bien y además al parecer he pillado yo el blue y eso quiere decir que que Valheim había robado el blue a a su jungla aliado ¿vale? así que ni tan mal ni tan mal chicos podríamos seguir haciendo el dragón oís mal no sé sí sí se mete se mete vale perfecto vamos a darle seguimos ahí está estupendo empezamos a tener un poquito de daño empezamos empieza a picar ya lo que pegamos ¿vale? nos tenemos que concentrar un poquito más en torres ¿vale? nosotros nos han tirado tres ahí vale vale pensaba que ok cuidado uy que mal uy que mal uy que mal lo he hecho yo ahí vale 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 me he ido por si tiraba ulti ese thing ¿sabes? tampoco tampoco regalar kills por regalar kills ¿sabes? tampoco bueno vámonos con un baile con un baile con un baile no sé si vosotros tenéis otro baile de baile dejádmelo en comentarios yo solo tengo este no sé si salió alguno antes estaba ojalá vuelvan los bailes por oro tío ojalá vuelvan los bailes por oro cien por cien le pusieron un momento fue fue nada nada y menos no sé si le pillo cuidado vale vale eso uy eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba vale vale bueno lo dicho ojalá vuelvan los bailes por oro tío porque había muchos bailes hay muchos bailes chulos y a mí me faltan muchos bailes de muchos héroes no sé como los otros bailes de bailes pero a mí me faltan un montón antes también lo regalaban bueno lo regalaban lo incluían con el con el codice Xeniel algunos bailes ya no están incluyendo casi ninguno no sé se están centrando más en sacar skins de de anime y demás que que en completar algunas cosas que que no estaban que bajo bueno bajo mi criterio no estaban ojo ojo vale vale de acuerdo bastante bastante bien la verdad bastante bien y esto esto no es partida pero le vamos a hacer mucho daño yo creo que abrimos sí 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 abrimos tenemos que abrirte tenemos que abrir aunque aparezca por aquí tenemos que abrirte como aparezca le damos le damos duro mira aquí está se va a tirar ahí se tira ahí se tira vale 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 estupendo le ha matado al final ay ha acabado con todos los minions le ha salido bien le ha salido bien no vamos a tirar esa torre por desgracia vale uy Valheim uy Valheim me está buscando que lo podemos poner lo podemos poner tiritando en un momento porque él no tiene tanto alcance y yo sí y ahí es donde sufre Valheim en el alcance como tengas tú un poquito más de alcance me refiero AD carry conversa AD carry está fuertísima a no ser que utilice el flash de forma de forma agresiva vale que vaya hacia ti que ahí bueno tiene un poquito más más de posibilidad de que te de que te mande el otro barrio pero bueno vamos a ver ahí aparece Zuka estamos ahí todos no sé qué está haciendo Florentino sigo sin saber qué está haciendo está robando un rojo está robando un rojo y a este hombre creo que le van a reventar la cabeza no sé si tiene un tío le revienta la cabeza finalmente vale me tiro es que ya he visto las habilidades de ese Zen y no me la quiero jugar mucho tío porque basta con que muera para esperar yo que sé 30 segundos o algo así y puede ser puede ser un rollo vamos a ver una ulti ahí hemos hecho daño vale me llevo yo el blue estupendo me parece bien vamos a ver si farmeamos lo suficiente como para podríamos darle al masacrador o sea haciendo un poquito de haciendo un poquito de o sea tomando un poco el terreno y tal para que no se acerquen podríamos podríamos haberle tirado al masacrador vale ya tengo yo el arco de la matanza estoy un pelín más tranquilo vale a la hora de que se tire alguien pues bueno puedo tirar yo el arco de la matanza y no es tan easy vale o no debería ser tan easy creo que está esperando ahí el ah no 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 estaba arriba vale pensaba que estaba ahí en el set digo verás tú que voy a estar esperando la mínima para lanzarse que es lo que yo haría vale es un poco buscar buscar el mago o la de carry que va que va por atrás no la caza ir a la caza ir a la caza es lo suyo es lo suyo la verdad vamos a ver si el valgen ese el valgen ese ya está en el otro barrio estupendo uy me han congelado aquí y esta gente esta gente esta gente vale vamos haciendo un poquito de daño ahora está muerto vale 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 ojo uy me calientan uy me calientan uy 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 fallo mío ahí fallo mío bueno no vamos no vamos mal segundo en oro si no me equivoco estupendo y vamos a intentar centrarnos un poquito más en torres y objetivos vale creo que no hemos hecho ay que buena muy buena esa esa vera creo que no hemos hecho ni un masacrador no no hemos hecho ni un masacrador tío vale eeeh uff uff es que en realidad puede salir puede salir bien tío si ese chagunar juega guay ojo se tira ulti se ha tirado ulti está haciendo un montón de daño es que tenemos un combo chulo tío porque se tira volcab eeeh con osea se tira volcab mata el carry luego se lanza la ulti tenemos un combo chulo tío el florentino de verdad florentino a mi no me vale digo yo le voy a matar yo con una bala no ha hecho ni falta vale le han matado a los minions que lo que decía yo florentino me vais a matar los los main florentino pero salvo en algunas en algunas partidas que suele ser un florentino muy bueno no lo veo yo florentino tío para uno para uno versus uno algún algún héroe que digas tú florentino le pega para reventarle eeeh si pero en general no no veo yo a florentino tío vale la torre la torre tiramos torre vale 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 bien 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 tiene buena pinta tiene buena pinta vale 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 zucca no se donde esta zucca no se donde esta estoy reservando el estello por si se lanza vale el minion este vale estupendo vale zucca esta ahi vale le acaban de reventar a florentino no se no se muy bien que hacia ahi creo que estaba limpiando algo asi eeeh que os voy a decir de limpiar si ya sabéis yo creo que vosotros ya sabéis la gran mayoría de la gente que me ve yo creo que ya sabe cuando cuando se tiene que vaquear y no y no seguir limpiando vale yo creo que son cosas lógicas hay lógica ojo vale vale es que me he puesto a saltar osea me he tirado el flash hacia oh nos congelamos dos pero tio tirate ulti ahi tiene ulti no la tira tio te tiras ulti me limpias a mi y te limpias a ti el chaunar este no no eh la partida anterior ya trolleado con otro no recuerdo con que que héroe llevaba pero la partida anterior ya y ahora utiliza un chaunar osea ahora se ha picado un chaunar y no sabe no sabe ni lo que es un chaunar tio osea cero cero esta ahi utilizando habilidades de forma random y no no tio osea nos ha congelado los dos y no lanzas ulti tenia ulti tenia ulti eh lo mismo lo he tenido justo cuando cuando he mirado yo lo mismo no se dejadme en los comentarios tambien pero yo creo que tenia ulti antes de que nos congelase pero bueno siempre si tu quieres ganar una partida esta claro que aunque tu te digas tu mira este este es un payaso tio o lo que sea te ha dicho cuatro tonterias os habéis calentado si tu quieres ganar una partida tienes que eh de alguna manera no ir en contra del equipo vale como vayas en contra del equipo mmm la partida la tienes practicamente perdida eh practicamente perdida porque tu ego va a hacer que pierdas tu ego tu ego de yo soy mejor no se que sabes esta muerta oh hijo fruta ore ah esta 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 esa ulti lo dicho si si no unir fuerzas con tu equipo si no unir fuerzas con tu equipo tu ego hará que pierdas y me ha pasado a mi y la ha pasado a mucha gente y yo creo que prácticamente a todos no ha pasado no vayamos ahora de ha muerto oh uff uff ha muerto ha muerto ahí cuidado eh esta en el seto mmm no se si le ha dado algo espero que le haya dado si 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 le ha dado 100% vamos 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 estupendo 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 zucca muerto vale 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 esto tiene muy buena muy buena pinta eh si se viene florentino podemos hacer cositas eh florentino creo que va a ir a por el vale florentino se está poniendo a limpiar bro vale acaba de salir acaba de salir zucca eh acaba de salir zucca hacemos un poquito de daño me tiro por si acaso y estoy muerto estoy muchísimo tenía que haber comprado tenía que haber comprado hoja de la eternidad tío ay tenía que haber comprado hoja de la eternidad hubiésemos terminado tío ay no he estado no he estado rápido ahí eh lo ha hecho muy bien volcarte ahí eh lo ha hecho muy bien volcarte ahí eh ay que mal que mal que mal que mal que mal que mal tío tenía tenía suficiente dinero tío no he estado no he estado no he estado rápido que hace que hace que hace cuánto va 2 2 9 nada malísimo malísimo florentino es malísimo tío pero malo 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 eh o sea no no es ya no es malo de que no sepa llevar al héroe que tú digas tú joder tío no ha tocado un florentino malo no 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 es que no tiene o sea no tiene IQ IQ 0 IQ 0 porque que haces que haces ahí haciéndote el rojo cuando sabes que han salido todos ya y y y por lógica van a estar esperándote ahí o van a estar esperándote o van en busca tuya o sea es que no tiene lógica no tiene no tiene sentido no tiene sentido lo que ha hecho ahí pero bueno en breve sale vale uff ha muerto ahí tengo ulti tiramos ulti creo que hemos hecho daño a alguien ese malgen está muertísimo lo hemos robado no tío ha entrado justo a la segunda no no vamos vamos que está haciendo chagunar que está haciendo chagunar que está haciendo por qué hace focus al madre mía menos más que no ha muerto por qué sigue haciéndole focus a zen que eres es mongolo es mongolo tío es tonto es muy tonto es muy tonto tío voy a pillar esto vamos 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 podemos podemos terminar podemos terminar florentino tiene toda la vida limpiamos esto y pusheamos tío no se va no se va dime que no se va dime que no se va se está ¿qué está haciendo? chagunar ¿qué está haciendo? se pira se pira es es bobo tío es bobo es muy tonto es muy chagunar en serio tío chagunar 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 joder lo estoy escribiendo mal otra vez no da igual no da igual report please report please report tío report malísimo tío o sea o sea me estaba haciendo focus a mí antes zuka y él estaba detrás de zen ¿qué haces detrás de zen? o sea es que vamos 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 tiene la ulti tenía la ulti y no la ha lanzado ¿o qué? no sé si tenía la ulti y no la ha lanzado ¿cuánto se ha quedado? a 155 dios mío no se ha quedado nada vale vale sale florentino también sale florentino en breve ¿vale? podemos aguantar es que deberíamos haber tirado la torre de esa cuidado cuidado se tira uff uff ahora mismo no me llegó a tirar el flash y estoy muerto estoy muerto 100% madre mía 23 23 minutos 23 minutos de partida florentino florentino vente aquí voy a ir a curarme voy a ir a curarme florentino tío ven florentino ¿qué está haciendo florentino tío? me están pegando ya en exo ya florentino 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 se ha quedado parado limpiamos 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 estaba ahí parado estaba ahí parado vaya vaya chaval tío vaya chaval entre el chaunar y el florentino la partida estaba ganada tío la partida estaba ganada tío estaba ganada tío estaba ganada es que a la gente ve lo de florentino es ego es ego ya está es ego es ego estaba ahí peleándose con el chaunar y no sé qué y el ego te hace perder efectivamente hemos perdido chicos hemos perdido vamos a reportar a este hombre un rol equivocado porque no hace lo que tiene que hacer y evidentemente eso no sirve para nada pero bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado vaya partida más intensa yo lo dejo por aquí muchísimas gracias like como siempre se agradece vale dejarlo puesto like y menos facebook y más boom 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 joder tío 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 Gracias.